Teníamos programada una serie de actividades por el natalicio de la compañera Ebra Eduardo de Perón, de Vila, y hoy teníamos un encuentro, un acto, un pequeño acto, humildemente, acá entre todos los compañeros, y bueno, darle la bienvenida, aprovechar para sumar fuerza, para sumar esperanza. Ayer pasó algo muy importante, creo que todos lo vieron, creo que la compañera está intacta, creo que dio un mensaje interesante de cómo encarar una campaña electoral, creo que todos vamos a estar de acuerdo, que tenemos la oportunidad de volver, así que lo mismo y simple, darle la bienvenida al Consejo del Partido, despacio al Consejo, a la Casa Peronista, a la casa de todos los compañeros que meditamos, y agradecer también a las ocupaciones, yo veo acá compañeros de varias ocupaciones, Peronismo Invitante, Colina, no sé si veo alguno más, ahí está, 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 y Movimiento Mayo, así que queremos compartir, lo primero que tenemos es un audio del intendente de la ciudad de 25 de Mayo, Ramón Raniqueo, que nos ha enviado, así que bueno, lo compartimos con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, para nosotros siempre es una alegría que estemos acá, en esta casa, como decía Chimi, y sobre todo, encontrarnos después de una serie de actividades que hemos desarrollado para celebrar la Evita, para celebrar a 100 años de su nacimiento, esta gran mujer, que nos ha presentado una historia, que nos representa, y celebrar, celebrarlo acá con ustedes, cuestión que nos enorgullece, porque sabemos que estamos todos dispuestos a seguir en esta lucha, a conseguir este camino que va a ser difícil, pero que entre todos nos vamos a lograr, que es el camino de la igualdad. Creemos que ese tiene que ser nuestro horizonte, el horizonte de la igualdad para nuestros niños, nuestros ancianos, para los trabajadores que la están pasando mal, para los científicos, para las escuelas, para la salud. Bueno, y así, con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que nos encontremos, seguramente cada uno de nosotros va a saber prenderle la mano para que encuentre un lugar en esta querida patria, un lugar que los lo vije y que, por supuesto, como decíamos el otro día en el acto que hicimos en la plaza, y que ponga a todos bajo la bandera argentina. Y, por supuesto, que trabajemos, vamos a trabajar muy fuerte para que logremos el triunfo que todos merecemos, todos los argentinos. Así que muchísimas gracias por estar, porque la verdad que este calor que se siente hoy acá es el que necesitamos y que deseamos que sean cada vez más fuertes, que cada vez seamos más los que estemos de este lado, ¿no?, del lado de la igualdad. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros. Gracias, compañeros y compañeros. En todos los valores que ella publicaba están hoy más vigentes que en el lugar. Seguimos su lucha, con su coraje, con su trabajo, con su compromiso, con su grandeza. En este escenario del nacimiento de Evita pienso en ella, pienso que fue la madre de todas las emancipaciones del siglo XX. Cuando pienso en Evita, pienso que gracias a ella, mi mamá pudo. Vivíamos en una sociedad donde la mujer no tenía derechos ni siquiera para decidir ni dentro del hogar, ni fuera del hogar. La mujer no confía tanto en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. La mujer no es así, Marcio, la mujer no es así. Esa mujer que tanto trabajó por la infancia, por la ancianidad, por los derechos del trabajador. Eva Perón, con los más humildes. Eva Perón, el pueblo, la dignidad, la justicia social. Así la tenemos que recordar y que sea un ejemplo para imitar. A eso nos suele que Eva Perón, que haya dedicado a un sueño argentino. A eso nos suele que Eva Perón, el lugar de dedicarse a quien se convirtió en el hogar, a practicar en la fórmula, a la dignidad y a la dignidad y a la dignidad y a la dignidad y a la dignidad. Más que nunca en este momento tenemos que recordar cuál era la lucha de vida. Y por eso creo que tenemos un legado al que no podemos renunciar. Nos sigue interpelando para que juntas esperemos una sociedad más igualitaria y más justa. En cada una de nosotras están las Evas. Eva Perón vive en el pueblo y vivirá por siempre en el alma peronista y en nuestro corazón de mujer. Es decir, Eva Perón es decir, el nombre de una mujer inolvidable, luchadora, que entregó su vida por su pueblo. Ojalá todos aprendamos a ser como ella. No va a pasar un solo día que no te digamos gracias, gracias, muchísimas gracias. El mejor homenaje que le puedo hacer como mujer militante de la causa de nuestro pueblo es decirle, Evita, dejaste jirones de tu vida para que seamos cada uno de nosotros los que lo recojamos y llevemos el triunfo hasta la victoria siempre del pueblo y sus derechos. Esa es nuestra obligación. Todos juntos. La historia no se mire por los tiempos biológicos. La historia se mire por lo que cada uno de nosotros ha hecho cuando le ha tocado pasar por el mundo. Y esa mujer, esa mujer no tuvo 30 años o 33. Esa mujer tuvo siglos, porque fueron siglos de lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Cuando me quedo sin los caminos y ahora en mi vida, yo sé que ustedes recuperarán mi nombre y los llevarán como bandera a la victoria. La historia no se mire por la ninguna de las silencios de tu vida. Lo sé que se me quedó sin los caminos y ahora en mi vida, yo sé que ustedes recuperarán mi nombre. Gracias por ver el video